Noche de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Estamos ya en plena Navidad, tal igual que el show del mediodía Le da el saludo a toda la comunidad dominicana en el exterior en esta fecha de Navidad Miren, vamos a ver este video y pongamos la atención Porque hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Desde el año 92 en la ONU Veamos un bello ejemplo de lo que tenemos que ser de la inclusión Veamos un poquito Gracias por ver el video Aquí en nuestro país tenemos la ley 0513, nosotros proponíamos convertirla en la ley de inclusión precisamente para dar mayor espacio y oportunidad para la persona en lo que es el concepto de la inclusión. Las personas ciegas, las personas sordas, las personas con alguna discapacidad motriz, las personas que tienen alguna condición necesitan más espacio y más oportunidad. ¿Sabes qué, Graimer? Este día es muy importante porque llama la atención para todos los gobernantes del mundo, para que a estas personas se le creen programas, señores, y sean incluidos y puedan obtener mejor calidad de vida y puedan tener todos los deberes y derechos que cualquier ciudadano puede tener. Así es, las personas con discapacidad como el autismo, como síndrome de Down, Asperger y otros tipos, Aridio. Así es, y también que se hagan en los contenes, que se hagan las rampas para aquellas personas discapacitadas, aquellas personas que se mueven en sillas de ruedas, es muy importante para ellos. Bueno, este es el día de la mañana.